Dímelo Lapecillo Díbelo ¿Qué es la que hay? Matando Yes Chuzo Duro Tiene el golpecito todo como estaba en la referencia Ofi, duro, duro Yo sé que no hay nada Matadera Tan duro, tú sabes que me gusta que se siente la esencia esa de Romantic Style de tiempo de por allá atrás cuando trabajamos el otro tema Se me está yendo ya a la onda, me están esperando en el aeropuerto Ahí te gustó todo ya? No, ahí estamos atador ya, ahí estamos ready Tú fuiste mala Fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome Mala Vas a pagar con mala tu pago y malo Yo te veré pagar, llorar, robar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala Que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón por el suelo, rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Rueda por mala Rueda por mala Rueda por mala Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno Tú no supiste valorar Tú no supiste valorar un amor bueno Todo lo echaste a perder Tú fuiste mala Y te veré caer, te veré caer Y lo vas a pagar por mala tu pago y malo Yo te veré Valar, llorar, robar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala Que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón por el suelo, rueda Tú subiste y ahora ruedas, ruedas, hey Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Fuiste mala Rueda Rueda, rueda, rueda Ah, 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 ah Música Pagar con mala tu pago es malo, yo te veré pagar, llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado, por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, 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 no mereces mi perdón y por el suelo ruedas Tú subiste y ahora ruedas, ruedas, ey, tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Oh, 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 oh Edi Loba Edi Loba Predicador Wise Factor y Corp Música ¡Suscríbete al canal!